Aquí estamos en el shopping de Puerto Viejo Estamos grabando Mira esa reina que viene ahí Hola amiga Si se puede sentar un ratito aquí Hola, ¿cómo está? Bien, hola ¿Qué tal? ¿Cómo así por aquí? Bueno, vine a ver a mi hermana que vive en Rocapuerte Y la ves a acompañar a un amigo que trabaja aquí ¿Acompañar a un amigo? Ajá ¿Hable cierto? ¿Viene a acompañar a un amigo? Sí, es que me va a hacer el favor de llevar a Guayaquil a mi hermana Porque estaba acá Yo quisiera tener una amiga así que me venga a visitar Ajá Qué suerte que tiene ese amigo, ¿no? Que la vienen a visitar No a cualquiera la viene a visitar a una princesa como usted Gracias Oye amiga, ¿a qué se dedica? Por el momento pasa a la casa, no estoy trabajando Ni estudia ni trabaja Sí, estoy bien, soy enfermera Enfermera profesional ¿Para dónde se trabaja? No tiene trabajo No, por el momento no Al decir, es difícil conseguir su trabajo Ahorita está muy difícil la situación Toda la vida ha sido difícil Así es, pero ahora más Ahora más porque han votado Por lo del virus también Han votado a bastante gente A bastante gente la han votado en los trabajos, ¿no? Sí, claro ¿Y usted es soltera o casada? Tengo una niña, madre soltera Ah, madre soltera, a ver Y no quiere un papá para sus niños Ah, no ¿Por qué? No, así estoy bien, solita mejor ¿Está sola? Sí Ah, que le han ofendido, le han faltado el respeto a algún hombre No, pero es mejor a veces ¿Es mejor estar sola? No Sí ¿Cómo va a ser mejor estar sola que está acompañada de él? Ve ahorita anda solita Depende, hay que saber elegir bien ¿Ah? Hay que saber elegir ¿Y usted no supo elegir bien? No, no le he elegido ¿O no le eligieron bien a usted? No, no, no me quedo ¿Usted no es tóxica? No Creo ¿O cierto? Y sigue la plena No creo No, no cree No, no Ah, ya Ustedes Bueno, ¿y cuál es su proyecto de vida para el futuro? Por ejemplo Por el momento, primero encontraron un trabajo Para, bueno, posteriormente formar un hogar Y tener una familia ¿Y cómo debería ser su pareja? ¿Cómo debería ser alto, flaco, gordo? O sea, físicamente Sí Físicamente, la verdad ¿Cómo le gustaría? No, no, no ¿Cómo le gustaría que sea, pues? Flaco, gordo, negro Alto, blanco Una persona normal Pero con los cinco sentidos bien puestos ¿Cómo es usted? ¿Cómo dice? ¿Cómo con los cinco sentidos bien puestos? ¿Cómo sería? O sea, que sepa pensar en todo Y que sepa que la prioridad siempre es la familia Principalmente en usted que sepa pensar Por eso Y que la trate bonito Así es Yo sí no me imagino eso para nada Pero usted tiene una niña Sí Y que acepta a su hija que la quiera Pues no Obviamente, por eso Primero está la familia ¿Cuántos años tiene su niña? Ella tiene diez ¿Diez años? No No, pues si usted se la ve peladita ¿Veintiocho? 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 ¿No parece? Yo pensaba que usted tenía unos veinte años ¿Y cómo está en las redes sociales? Eh, como Andy Ferpinkai ¿Ahí sí está en Instagram? Sí, ahí en Facebook Ah, y ahí tiene ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? Eh, mil y algo Mil y algo Con esta entrevista va a tener diez mil ¿Ah? Ya ¿Invita a quien la siga? Eh, bueno Invito a los seguidores de él Que por favor me siga ¿De? Me gusta como Andy Ferpinkai Ah, Andy Coma Oye